72. Los pantalones femeninos. Una mujer con pantalones supuso tanta revolución como la de las primeras mujeres que no llevaron sombrero, o sin sujetador, o con tacones altos. Más allá de quienes quieren reducirlo a mera moda, las ropas y el calzado definen una época y una situación, y quizás el pantalón femenino esté a la cabeza de las prendas que más simbolizan la rebeldía de las mujeres contra las normas. El uso normalizado de pantalones en la vestimenta de la mujer en Occidente es algo relativamente reciente, un avance del siglo XX. Mientras en Oriente la mujer ha usado pantalones, bombachos y faldas pantalón combinadas con túnicas como una señal de identidad de género, aquí quedaron relegados a la ropa interior como pololos y pantalones de encaje y de hilo. Las pioneras comenzaron a usar pantalones, bien como desafío, bien por comodidad en determinados oficios, o bien para hacerse pasar por hombres y obtener así un sueldo más alto. Vivían con la amenaza del arresto, porque que las mujeres cambiaran la falda y el vestido por las perneras se consideraba un delito de indecencia. Muchos hombres denunciaron la práctica. En un país tan adelantado en otros aspectos, como Estados Unidos, hubo ciudades que durante el siglo XX aprobaron normas que prohibían abiertamente a las mujeres llevarlos, con la excusa de que no era una forma de vestir propia de su sexo. De Columbus a Orlando, de Chicago a Houston, si una mujer usaba pantalones, vulneraba una norma. Las leyes contra el travestismo extendieron este tipo de normativa hasta los años 50 en lugares como Detroit o Miami, incluso a 1974 en Cincinnati. Algunas de estas ciudades, como Nueva York en 1845, recurrían a subterfugios. Aquel año, la futura Gran Manzana aprobó una ley contra los vagos y maleantes que permitía la persecución y el arresto de quienes caminaran disfrazados para ocultar su identidad. La norma, al final, se empleó también para arrestar a cualquier mujer que no vistiera como se presuponía que debían hacerlo. Es conocido el caso de Emma Snodgrass, que vestía como un hombre para que la contrataran en empleos que nunca desempeñaban las mujeres. A Snodgrass la detuvieron al menos dos veces en Nueva York, 1852 y 1856, y una en Cleveland, 1953, por ir travestida de hombre. De nuevo, en Nueva York, ocupó espacio en los periódicos, a finales de siglo, el caso de Jenny Westbrook, que adujo que disfrazándose de hombre ganaba tres veces más a la semana que como dependienta en una tienda de modas. En Europa, mujeres más famosas y con peso intelectual, como Georges Sand, seudónimo masculino de la escritora francesa Amandine Dupin o Concepción Arenal en España, hicieron del pantalón una prenda habitual de su vestuario. Sand escandalizó a la sociedad parisina cuando desafió la norma policial que obligaba a las mujeres a solicitar un permiso para usar ropa masculina. Sus trajes de varón, más cómodos, le permitieron a la escritora entrar en lugares de la ciudad reservados a los hombres, pero afectaron a sus privilegios como varonesa. Concepción Arenal fue una de las adelantadas del feminismo en España. La periodista, poeta y pensadora, que denunció la miseria de las prisiones, fue visitadora de cárceles, de las casas de salud y de la mendicidad, no se cansó de defender el acceso a la mujer a la educación. Una tradición dice que se coló en las clases de derecho en la Universidad Central de Madrid, allá por 1842, vestida de hombre de los pies a la cabeza. Arenal se cortó el pelo, se puso pantalones, levita y sombrero y entró en el aula. Cuando la descubrieron se generó un escándalo, pero tras superar un examen, Concepción Arenal obtuvo permiso para continuar en las clases, vestida de manera convencional y separada de los hombres. Las primeras activistas de mediados del siglo XIX adaptaron los bombachos de estilo turco consistentes en una falda hasta las rodillas sobre los pantalones amplios fruncidos a los tobillos y los llamaron vestimenta de la libertad. Pronto se convirtieron en un símbolo de emancipación de la mujer, y su nombre en inglés, Bloomers, quedó asociado al de Amelia Bloomer, temprana defensora de los derechos de las mujeres. En 1848 había asistido a la famosa convención de Seneca Falls, que aprobó una carta de intenciones considerada como uno de los primeros manifiestos feministas. Bloomer pregonaba que la ropa de las mujeres debían adaptarse a sus deseos y a sus necesidades, y ser cómoda y saludable ante todo. Bombachos llevó también la activista Mary Edward Walker, que ejerció como cirujana durante la guerra de secesión. Aquellos pantalones le permitían moverse con mayor libertad entre los pacientes. A Walker la arrestaron por ello varias veces entre 1866, Nueva York, y 1913, Chicago. Ya tenía 80 años, pero no se ha milano.